Vamos a ojear el diario Noticias de la Costa. Baroto, víctima de las desprolijidades de la Universidad Nacional de Río Negro. Errores e informalidades administrativas por parte de la Universidad Nacional de Río Negro provocaron en el vocal superior del Tribunal de Justicia Sergio Baroto se viera envuelto en la dificultad de tener que devolver dinero a la Casa de Altos Estudios que no cesó el pago de salarios a pesar de haberle concedido una licencia sin goce de haberes. Otro golpe en las chacras, dos familias que habitan en la zona de las chacras de Idevi fueron víctimas de la constante inseguridad que se observa en el sector delincuentes encapuchados y armados les robaron. Horrible. Ay, qué feo eso. Otro asalto de mano armada en las chacras. Horrible, horrible, horrible. Hay que hacer algo con la inseguridad. Nosotros siempre hablamos de, bueno, todo lo que vamos a hablar con las chicas que tiene que ver con lo educativo es como la base fundamental también para también bajar el nivel de inseguridad que hay. Si nosotros no le damos educación, no le damos herramientas a los chicos es muy difícil también contenerlos en un sistema tan cruel por ahí que los margina tanto. Tres hermanos fueron detenidos tras una persecución policial en Viedma. Se negaron a ser requisados y se dieron a la fuga. Están a disposición de la justicia. Se inician talleres del programa Quiero un oficio. Hoy se iniciarán tres talleres del programa Quiero un oficio que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Viedma. Uno será el taller de peluquería que se dictará en los martes y jueves. Entonces, bueno, otro taller de informática y a ver el otro taller de mecánica de motos. Vamos, amor, cuando puedas mandarle un mensajito a Luciano Videla para que venga Sonia Hurtado a hablar de esto. Está bueno. Un programa que se llama Quiero un oficio. Es de lo que estábamos hablando también. Empieza a definirse el resultado de la elección de las 915 viviendas. El voto impugnado es el que resuelve la compulsa. Ah, es verdad. Lo hablamos con el legislador Berardi en el fin de semana. Festejó el Día del Niño con los chicos internados. El Frente Universitario Popular. Hoy viene Mario Andrés acá al programa. Vamos a hablar de esto y de una jornada sobre victimología. Bailalev confía en terminar con los becados. Y ahí cuenta la planificación que hay. Pichetto calificó de inescrupulosos a los que dudan de su conducta en el bolsón. Respuesta a una publicación. El senador nacional se defendió enérgicamente y ratificó que las decisiones las tomarán los propios vecinos. Y el intendente... No, no leí nada de esto yo. Bueno. Luego de la extracción de arena en picotos salen a controlar canteras clandestinas desde la Secretaría de Minería. Muy bien. Bueno, después vamos a seguir leyendo el diario. Nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor. No te vayas. No te vayas.